Ganas de compartir Andalucía. Un destino turístico seguro, de calidad y sostenible. El Servicio de Urgencias del Hospital Regional Universitario de Málaga ha atendido a más de 3.900 pacientes en el circuito de riesgo biológico desde el inicio de la pandemia del COVID-19. El Hospital Regional de Málaga atiende a más de 3.900 pacientes en el circuito de riesgo biológico de urgencias durante la pandemia de COVID-19. El servicio ha reorganizado los circuitos y desde el día 19 de junio atiende a todas las infecciones en el pabellón B. La dirección del centro decidió a principios de marzo reunificar el servicio de urgencias de adultos en el Hospital General para concentrar todas las atenciones urgentes en este centro donde se había establecido un circuito diferenciado con todas las medidas de seguridad, tanto para pacientes como para profesionales. Todas las personas que ingresaron en hospitalización desde este servicio con sintomatología compatible con coronavirus, cerca de 500, fueron atendidos en el circuito diferenciado de riesgo biológico en cuyo interior son de obligado cumplimiento unas estrictas normas de prevención de riesgo de infección.